Hoy se ha celebrado un convenio con un beneficio bastante importante para el vecino de Tigre, teniendo en cuenta los valores que hoy se cobran para este tipo de entretenimiento. Yo creo que es una oportunidad inmejorable para que el grupo familiar pueda aprovechar un día de esparcimiento en un lugar tan lindo como es Temayquén. Así que bueno, muy contentos por el acuerdo que hemos llegado con la empresa. Este beneficio lo vamos a tener durante los meses de noviembre y diciembre de este año y a partir del año que viene, marzo y abril, también los vecinos de Tigre van a poder ir a este zoológico pagando 156 pesos por persona con el adicional de que los menores de 10 años no tienen que pagar entrada. La verdad hace tiempo que venimos trabajando con el municipio, han venido con las colonias sobre todo en el verano, han pasado miles de chicos por Temayquén. Es una posibilidad única de poder conocer y disfrutar nuestras instalaciones. Así que sí, este acuerdo en realidad ya viene de hace varios años. Es fundamental que cada integrante tenga su documento donde acredite el domicilio del municipio de Tigre. Creemos que va a ser muy exitoso y espero que lo puedan aprovechar. En los próximos días yo creo que la gente, el habitante de Tigre, el vecino de Tigre se va a informar de toda esta movida y va a ver que el municipio está tratando de lograr este tipo de convenios para el beneficio de todos los que vivimos en este lugar. Gracias.